El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en Colombia. Se reúne hoy con el presidente Juan Manuel Santos. Biden fue recibido ayer por autoridades colombianas en una visita que coincide con el primer resultado de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, iniciadas en noviembre pasado en Cuba. Entre los temas a tratar entre Biden y Santos se destaca el año del TLC entre ambos países, además de la Alianza del Pacífico.